Las Orquídeas Pero nada como tú, pero nada como tú, Catira Rosangelina Te comparo con el sol, mujer, cuando el día viene rayando Te comparo con el sol, mujer, cuando el día viene rayando Y también cuando la luna, allá le fue en el palmar, de noche se va ocultando Y también cuando la luna, allá le fue en el palmar, de noche se va ocultando Tus ojos son dos lagunas, mi cielo Habitada por garzones Tus ojos son dos lagunas, mi cielo Habitada por garzones Por eso vas por el mundo, por eso vas por el mundo, reventando corazones Si el gran Dios me concediera, cariño, una petición divina Si el gran Dios me concediera, cariño, una petición divina Solo a ti te pediría, solo a ti te pediría, Catira Rosangelina Solo a ti te pediría, Catira Rosangelina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!